Quintana Roo disminuyó 4.3% en el índice de pobreza laboral, ubicándose como el primero de entre tres entidades del país que registraron esta reducción, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. Las otras dos entidades fueron Baja California Sur con el 4.2% y Ciudad de México con 2.4 puntos porcentuales, con base en la información referente a la pobreza laboral dada a conocer por el Coneval. Asimismo, en el rubro de ingresos laboral real per capita por entidad federativa, las tres con mayor incremento entre el segundo y tercer trimestre de este año fueron Baja California Sur con 13.8%, Aguas Calientes con 9.1% y Quintana Roo con 5.7%. Otro indicador que favorece a Quintana Roo en el mismo periodo es en la disminución de 4.3% en el porcentaje de población que no se pueda adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral. Entre el tercer trimestre de 2020 y el tercer trimestre de 2021, en la disminución de este rubro destaca Quintana Roo con una reducción de 20.5, Baja California Sur con 13.4 y Tabasco con 11.3 puntos porcentuales. Mi nombre es Gabriela Tendal para Cancún Channel y Contrapunto Noticias.